El otro caso es, ya hemos visto los accidentes por falta de previsión, de señalización o por parte de la imprudencia del conductor y muchas veces imprudencia de las víctimas. Que en este caso hay una mezcolanza, como diríamos popularmente, la falta exclusiva de la víctima sería entender que se puso a tomar, a beber y a disfrutar en medio de una vía pública de tránsito pesado o activo. Una vía principal. Una vía principal. Y eso es una falta exclusiva de las víctimas. Pero no exime al chofer de recibir una pena, producto de su imprudencia, producto de su falta de previsión, porque él es el que anda conduciendo y anda conduciendo un aparato que produce la muerte si usted lo conduce de forma atolondrada y sin ningún tipo de miramiento. Pero lo que conlleva Francia ahí es lo que establece la ley con relación a la multa por el exceso de velocidad. Porque él nunca perdió el control, él iba por su vía y no se salió de la vía. Quienes estaban donde no debían estar eran las personas. Lo que aplicaría ahí realmente es una multa por el exceso de velocidad. Más no la culpa por haberlo atropellado porque ellos estaban donde no debían estar. Bueno, lo que pasa es que eso no es una vía y me luce a mí, si nos ponemos a razonar, que por ahí pasaron muchos vehículos esa noche y lo hacían de forma prudente y no causaron el daño que este causó. Este parecía que lo dejó a drede. Coño, me tienen ocupado esta vaina, vamos a ver si se mueven. Él quizá pensó... Si es el calle que no se ve que frena. Él quizá pensó, con la llegada mía ellos se van a mover. No se movieron porque no escucharon el camión por la música. Él quizá se confió de que se iban a mover. Es lo que yo puedo percibir. O iba distraído. No podría ir distraído porque tampoco era una parte oscura. Ahora, un camión cargado, el chofer no debiera de tener conocimiento cómo se maneja y cómo se frena. Que eso no frena. Que eso no... Si no le mete el cambio de fuerza para que frene el motor primero y después el equipo. Así es. Pero nunca lo hizo. Simplemente me están ocupando el espacio. Quítense de ahí. Algo así fue que yo vi. Y por la muerte que se produce y los daños materiales, no puede estar libre de culpa. Porque los dos tenemos responsabilidades. La víctima expone una falta exclusiva de ella por haber tomado la decisión de, en vez de estar en un lugar dentro del recinto, lo hizo afuera. Previendo que ahí pasan vehículos siempre. Pero es lo que me pregunto. A esa hora de la noche, trayecto de una ciudad que se durmió, no pasaron más vehículos por ahí. Nada más es lo único que pasó. Y no produjo lo mismo. Tiene algo de condición que no me da. Tú le agregaste o diste la información de que salió en los medios de que este señor, en un accidente de tránsito, murió una niña. En otro caso. En otro caso. Y tiene 28 fichas de imprudencia. Infracciones. Es decir, él es un loco. Debió de estar fuera de la conducción de un vehículo hace tiempo. Ahí está. Culminó su... Y fue a seguir. Si no le ponemos control. Lo más seguro. Ahora, Dios libre del mal que a otro le suceda. Ahora, Francis. Y le voy a decir... Habla del rol de las autoridades de control del uso de los espacios públicos y las empresas. Míralo aquí. Espacios públicos. Lo tengo anotado. Es responsabilidad de la autoridad municipal la de poner el orden en el tránsito de la ciudad. Organizar las rutas. Otorgar los permisos de rutas. Lo que se ha convertido en el negocio estelar de los sindicatos. Es el ayuntamiento. Dentro de sus obligaciones fundamentales. Que le indica la ley. Es de organizar ese tránsito. Pero también está la de espectáculos públicos. El director de tránsito de San Francisco de Macorís no lo es el alcalde. El alcalde hay que tomarle la palabra y el pensamiento para que se pueda inteligir un plan como él lo ha diseñado. Pero con ejecución por parte del departamento. No el alcalde directamente. El alcalde propone la idea de organizar el tránsito y se ordena a través de la sala capitular. Con una ordenanza estamos obligados todos a cumplirla. Constitucionalmente es así. Ese es el mandato del ayuntamiento. Ahora, el comerciante, el ciudadano, tiene la obligación de desarrollar su empresa observando que no puede hacer explotación del espacio público a sus anchas. Porque las vías peatonales también son parte del tránsito del peatón. Y usted no puede tener negocios en las aceras y parte de la calle. Salvo que forme parte de un acuerdo municipal. Por ejemplo, hay lugares donde toman las aceras y se convierte en comenzar. Pero tiene la amplitud y el control, el vehículo que va a transitar por esa vía. A donde no la hay, como es el caso de la libertad, la entrada a Vista Linda, que está allá, que es un pandemonio, la comunidad que ha desarrollado esa comunidad tiene derecho. Por ejemplo, la zona colonial, tú ves que son calles, pero hay lugares que es básicamente para que la gente se siente. Ahora, aquí no hay descripción de ese tipo de lugar, sino que lo estamos haciendo a Dredd y le estamos permitiendo que se aglomere una cantidad de personas sin la debida planificación. Vamos a ponernos del lado de la organización y a prever que no suceda lo de ASUA en San Francisco de Macon.